Llegan por quinta vez consecutiva a la ciudad de Ushuaia, los premios Planeta Nuevo Milenio 2012. La edición platino que reconocerá a las empresas comerciales, industriales, medios de servicios y comunicación, se realizará en el mes de abril con transmisión en directo por Internet para todo el mundo. Premios Planeta 2012. La distinción que marca la diferencia en todo el país.